Tu amor es suficiente, diste todo, todo diste Con tus manos me formaste, mis pecados perdonaste Tu amor es suficiente, diste todo, todo diste Con tus manos me formaste, mis pecados perdonaste Si caigo, yo caigo a tus pies y me dices Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad No hay condenación, tu gracia cubre un hijo de mi maldad No hay nada como tu amor, como tu amor por mi Con tu gracia, tu desgracia, nos acercas, nos aceptas Tu nos buscas, nos encuentras y diriges nuestra senda Si caigo, yo caigo a tus pies y me dices Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad No hay condenación, tu gracia cubre un hijo de mi maldad Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad No hay condenación, tu gracia cubre un hijo de mi maldad No hay condenación, tu gracia cubre un hijo de mi maldad No hay nada como tu amor, como tu amor por mi Cuántos son perdonados acá Cuántos han sido lavados con la sangre de Jesús De mi compadre que ha sido perdonado ¡Anamay! Dios de mi salvación, Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor, no Dios de mi salvación, Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor, no Dios de mi salvación, Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor, no Dios de mi salvación, Dios de mi salvación Nada me podrá separar, no Dios de mi salvación, Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor, no Dios de mi salvación, Dios de mi salvación Nada me pudo separar Soy perdonado No hay conversión Tu gracia cubrió y por ti maldad Soy perdonado Hoy tengo otra oportunidad No hay condenación Tu gracia cubrió y por ti maldad No hay nada como tu amor, como tu amor No hay nada como tu amor, como tu amor No hay nada como tu amor, como tu amor por mí No hay nada como el amor de Dios No, 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 no Gracias por ver el video.